En mi país casi nadie lee diario, son una especie de lujo, la repercusión es totalmente indirecta, más bien en los medios de difusión. Para que ustedes tengan idea, el diario que se lee más no emite 25.000 ejemplares diarios, y el grueso de los diarios nos llegan a 5.000 o 10.000, ¿qué me voy a preocupar de eso? Bueno, o sea que él solo se preocupa por salir en televisión, pero cuando sale en televisión sale un poquito pasado de copas y un poquito pasado de Billy Rubina, ¿no? Porque parece como muy sulfuroso el señor Mujica, que le quiere pegar a alguien, y que nunca contesta las preguntas de los periodistas porque se enoja. Sin embargo, y esto es lo que le da una dimensión humana, y esto es lo que lo hace estimable, él se reconoce falible, se reconoce, bueno, una persona llena de defectos, y dice yo parezco un verdulero. Y esa frase, yo parezco un verdulero, lo hace más querido entre los uruguayos. ¿Usted está queriendo ser candidato a presidente por su partido, por el frente? De momento tengo 73 años, y estoy buscando desafar de esa changuita, porque se me amontonaron los años, y no es Cocoa. Pero lo estás buscando, porque acá se comentaba de que va a participar en las internas. Me están proponiendo, me están proponiendo de esas cosas y otras, y de repente tengo que darle una mano a algún otro, es mi último partido, querido amigo. ¿Y cómo lo vea? Después tengo que colgar los piparulos. ¿Y cómo lo vea a Tabaré? A Tabaré lo veo bien, pero nosotros no tenemos reelección, y por eso tenemos un berrodo bárbaro, porque tenemos que elegir quién va a seguir. Entonces vaya aprobándose el traje, me parece, porque va a querer que sea candidato. Pero tengo una pinta desastrosa, parece un, ¿sabe lo qué? Un verdulero. Bueno, qué sé yo. En fin, Tabaré Vázquez, el presidente, no lo quiere mucho a Pepe Mujica. El otro día salió y dijo que a veces Pepe Mujica habla estupideces. Bueno, entonces si uno fuera uruguayo, a ver, ¿por quién votamos? Por este candidato, por el favorito, que tiene 74 años. O sea que estamos asumiendo que él va a vivir 4 años más, que es lo que dura el mandato de la presidencia uruguaya. No, creo que dura 4, o sea, hasta los 78. Y a eso es una temeridad, y que además no se modera en el consumo alcohólico. A ver, este es el favorito, Pepe Mujica. Es un viejo amigo, hace 10 años que no conocemos. Es que no le puedo hacer un chiste fuerte, después de tantos chistes fuertes que me hizo él. Que no jodan. Porque hay cosas que pasen por casa que tomamos unos vinos. La respuesta es tajante, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que uno es uruguayo y uno dice, no, yo no puedo votar por este señor, porque es muy viejito, está muy borracho, fue guerrillero, es amigo de Chávez. Entonces tengo que votar por el otro, Luis Alberto Lacalle. Y a ver, veamos cómo es el otro. Hijo, tengo un sobrante de 400 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué votamos? Entonces, ¿por qué votamos? Yo creo que lo mejor es emborracharse, ¿no? Emborracharse, consumir mucha bebida espirituosa, y ya bajo los efectos de un buen ron, o un buen vodka, o un buen whisky, entonces ya uno va por un borracho o por el otro, pero los dos son borrachos. Chávez se pronunció, hizo un pronunciamiento, no sé si exactamente sobre Uruguay, pero invocó a dos personajes a hacerse unas abluciones, unos servicios higiénicos. Obama y Uribe, los dos, vayan a lavarse ese palto. Pero este parece otro borracho también, ¿no? ¿Cómo puede decir eso, que se vayan a lavar las posaderas? Con razón este señor, que no está borracho porque no ha tomado alcohol, sino simplemente está embriagado de sí mismo. Está alcoholizado de poder, está drogado de esa sustancia adictiva que es el poder. Entonces Chávez apoya a Pepe Mujica. ¿Y por qué no lo manda a lavarse el palto a Pepe Mujica? Lo tendría que hacer en un geriátrico, claro. O sea, en 74 años. Me cuentan que está llegando en estos momentos el dictador de Irán. Menudo pillarajo. A Caracas. Regresamos con eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa 10 y media en Punto de la Noche aquí en Bogotá, martes 24 de noviembre. Acaba de llegar a Caracas el dictador de Irán, Amenidayat. Pasó por Brasil. Lula lo recibió con todos los honores. Entonces, uno no entiende a Lula porque este dictador de Irán es un sujeto siniestro. Es un hombre malvado que por lo pronto niega que existió el holocausto y que afirma sin retractarse que él quiere destruir al Estado de Israel, borrarlo de la faz de la tierra. Y que asegura que no hay gays en Irán. Y si los hay, él los mata. Y que quiere tener la bomba atómica. Naturalmente es amiguito de Chávez. Porque estos angelitos se entienden entre ellos. Llega a Caracas y Chávez lo recibe como si hubiera llegado casi piedad Córdoba. ¿No? Callejón de honor en homenaje al ilustre visitante, cadetes de la Academia Naval. Este señor no merece ningún honor. Y ya decirle, señor, es un exceso. Amenidayat es un dictador. Está en el poder porque ha ganado unas elecciones fraudulentas. Y porque los clérigos del Estado teocrático de Irán han sido intimidados por este matón amigo de Chávez. Antes mandaban los ayatolas. Ahora manda él. Y los asusta a los ayatolas. Y le dice, si ustedes no me apoyan, pues los hago volar en mil pedazos. Porque este señor, Amenidayat, es un terrorista. Y no exagero. Irán es un Estado terrorista. Irán apoya a grupos terroristas como Hezbollah. E Irán quiere sembrar bases terroristas aquí en América Latina. Y Venezuela es su pica en Flandes, su cabecera de puente, su aliado más confiable. Así que hay que estar con mucho cuidado de los movimientos de este Amenidayat, al que Lula engríe, al que Chávez corteja. Cuidado con este Amenidayat, que es un bicho peligroso y es una araña venenosa. Y ya yo me imagino que en algún momento, antes de que tenga la bomba atómica, el Estado de Israel va a tener que fumigarlo a este Amenidayat. Porque no pueden permitir que este loco tenga la bomba atómica. No lo pueden permitir. El domingo hay elecciones también en Honduras. Hay dos candidatos. Lobo, que es de la oposición, que creo que es el favorito, y Santos, que es del partido de Micheletti y del partido de Zelaya. Micheletti le dice a Insulsa, al secretario general de la OEA, que a él no le importa que Insulsa no mande observadores de la OEA para vigilar sus elecciones. Que no le importa. Que Insulsa es un enemigo de Honduras. El señor Insulsa tiene mucha mala fe contra mi país. Lo ha demostrado con hechos. Yo creo que el señor Micheletti es un golpista y es un presidente ilegítimo, pero también creo que la actuación del señor Insulsa frente a la crisis de Honduras ha sido deplorable y ha sido servil a los intereses de Chávez. Por una y solo una razón. Porque Insulsa lo que quiere, más que restaurar la democracia en Honduras, es que lo reelijan a él en la OEA. Y para eso necesita los votos de Chávez y sus satélites. Micheletti dice que Estados Unidos va a supervisar las elecciones del domingo en Honduras, que todo va a salir bien, que son elecciones confiables, transparentes, y que el ganador va a ser un presidente legítimo. Y yo creo que aunque el gobierno de Micheletti no lo sea, el ganador de estas elecciones sí será un presidente democrático legítimo, al que habrá que reconocer. Yo siento que Estados Unidos va a desarrollar un papel protagónico en el liderazgo de esta situación. El señor Micheletti dice que está angustiado. El otro día nos dijo que se iba a ausentar una semanita del poder. No nos dijo a quién se lo iba a dejar. Mañana se cumpliría el día que él anunció, 25 de noviembre, dijo el de 25 al 2 de diciembre, yo me tomo un azueto, me tomo unas vacaciones para no molestar el día de las elecciones, pero ahora dice que está angustiado. No poder garantizar a la población absoluta que vamos a unas elecciones tranquilas y en paz también me causa angustia. El escuchar los tambores de guerra de la embajada del Brasil hacia el pueblo hondureño hacia el mundo entero también me causa angustia. Y el pobre señor Micheletti que no parece angustiado, ¿no? Al menos su lenguaje corporal lo desmiente porque él parece muy a gusto en el poder que ejerce de una manera un poco abusiva. Dice que también le da angustia ver a Zelaya, que antes era su amigo, su correligionario, verlo a Mel Zelaya metido ahí en la embajada de Brasil, asilado, que eso le da una angustia que...